Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Aguirre, trabajo para la empresa Virva, que es una farmacéutica francesa dedicada a lo que es salud animal y dentro de su portafolio de salud animal tiene la división de acuacultura. Esta empresa tiene presencia global y dentro de este portafolio de acuacultura tenemos un planteamiento holístico donde se incluyen bioremediadores y probióticos alimenticios. La charla que preparé, este es el esquema básico, es una charla corporativa a la cual yo adapté a unas situaciones particulares acá en el mercado y mucho más actualizada que esta. Sin embargo, la que voy a usar, me disculpan que esté en inglés, la que preparé estaba traducida, pero estas son las circunstancias. Mi posición dentro de la empresa es gerente regional para Latinoamérica, específicamente a cargo del desarrollo del negocio para especies de aguas cálidas, tilapia y camarón, dentro de lo que es la división acuícola. Entonces, vamos directamente al grano, lo que son probióticos en acuacultura. Hoy en día, el uso de probióticos, la siguiente, por favor Diego, si puedes pasar la siguiente lámina. Ok, ya. Ok, hoy en día el uso es amplio de los probióticos y es mucho más frecuente a medida que ha incrementado la intensificación de los cultivos en cuanto a camarones en lo que es Asia. Pueden ver la foto que está a la derecha, es un distribuidor en Vietnam y ese es el aparador donde están colocados todos los productos que se usan. Y básicamente la gran mayoría de ellos son probióticos, prebióticos, nutracépticos, fitobióticos, fertilizantes, desinfectantes. Y por la naturaleza mismo de la estructura del negocio, de pequeñas granjas que son operadas prácticamente por una familia o se integran a alguien que financie o hay integraciones verticales, la compra de estos productos a nivel semanal. La gente va, compra semanalmente y va aplicando y son botellitas, son botellitas, no es común los containers de grandes volúmenes porque la aplicación es diaria y el flujo de caja permite una circulación diaria. Y ha incrementado el uso de probióticos por la necesidad de mantener una buena calidad de agua. Entonces, hoy en día también existe, sigue habiendo dudas por algunos resultados no claros tenidos con los antibióticos, sobre todo referentes a la eficacia de la cepa. O sea, entender cómo trabajan estas cepas y por qué se usan estas cepas. Parece un trabalengua, cuando uno empieza a buscar qué cepa voy a usar y te hablan de una, te hablan de la otra y la literatura es bastante extensa. Algo que vamos a tratar de ver con esta presentación, cuáles son las cepas de mayor relevancia que están usándose en acuacultura. Los otros son los tiempos en cuanto a dosis, el timing, el momento oportuno de aplicar el probiótico y cómo es la influencia de los cienes, los parámetros del agua sobre el crecimiento de estas bacterias y las concentraciones que se requieren específicamente. Y al final, ese es el rol, el retorno sobre la inversión. Normalmente los acuacultores miden en función de los resultados o técnicos, que son los indicadores si hubo rentabilidad o no. Pero en términos de lo que se está buscando, por ejemplo, de los probióticos alimenticios que trabajan a nivel de trato digestivo, se está buscando un estado saludable de animal y se interpreta que si el animal está saludable va a poder metabolizar y crecer mejor y tener mejor tasa de conversión. Normalmente no es así, no es lineal y el animal puede estar en buenas condiciones de salud y tuvo tan buenas condiciones de salud que le permitió pelear contra una serie de eventos desafiantes en el medio ambiente, cultivo, dado por enfermedades, cambios climáticos, manipulaciones, etcétera. Que ese estado de salud le permitió llegar bien a cosecha. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo? También está pasando en los sistemas intensivos que la gente, y lo he visto en Ecuador recientemente, que te dicen, oye, tú cuela árboles, mira este juvenil, qué saludable está. Que han aprendido en Ecuador. Y un ejemplo bastante interesante, y también en México, se usan muy buena cantidad de probióticos en las maternidades, que aprecian más la calidad del animal con que están trabajando, y siempre, lógicamente, están buscando sobrevivencia, pero dan un fuerte énfasis a la calidad del animal. ¿Qué son los probióticos? Hay definiciones clásicas, la de este daño 89, que se refiere más que todo a un término, a donde era el enfoque en ese momento del uso de probióticos, que son suplementos alimenticios, en los cuales benefician o mejoran el balance intestinal de los pederos, quien se lo está suministrando. ¿Ok? Entonces tenemos ya que, ya este concepto lo direcciona hacia un beneficio de salud intestinal. Pues parece traído más los lactobacilos, yogurts, todo tipo de productos de humanos, ¿no? Pero tenemos una definición para agua. Y ya la definición para agua, cuando usé la demoriate, usé esta, todo, normalmente uno tiende a usar la demoriate, que fue la persona que lanzó este concepto a nivel comercial, a nivel global. Este, bien fundamentado, aunque hay un historial muy interesante de probióticos a base de fibro en Ecuador, en los años, si no me equivoco, años 90, principios de los 90. Entonces, aquí se define el probióticos como un aditivo, tiene un efecto de beneficio en el hospedero y que siempre está asociado a lo que es la microbiota de ese intestino. Y también hace una referencia a este concepto a que el probiótico mejora la respuesta de los pederos hacia las enfermedades y también mejora el medio ambiente donde se tiene. En resumen, ya hay un direccionamiento de este concepto que son microorganismos beneficiosos que mejoran la salud intestinal de los pederos, ayudándolos a pelear contra enfermedades. Incluso, al mejorar este medio ambiente, se mejora también la salud de este hospedero. Entonces, tenemos ya un concepto bastante amplio de probióticos y es donde nos vamos a orientar. Oye, entonces, tenemos acá, me habrá llegado la, ya me tiré a la piscina con él, ya no me llega la internet. Ok, siguiendo con sonos probióticos, tenemos estas bacterias y estas bacterias van, van a beneficiar, el objetivo final es beneficiar la salud del animal que está en cultivo. Está viendo que son probióticos, esa es la diapositiva correcta. Creo que me salté una sin avisarle a Diego. Y estos probióticos se dirigen o pueden ser direccionados a bioremediación en estanque, o pueden ser direccionados vía alimento, añadidos al alimento. Y al final, el resultado deseado es que vía alimento, vía remediación, beneficia al animal, lo que es el concepto anterior. Entonces, tenemos aplicación para alimento, que ya es reiterativo, van a mejorar la microflora intestinal. Y la tendencia a la aplicación de estos probióticos en el estanque es en función de degradar toda la materia orgánica, los productos tóxicos. Es la siguiente, Diego, me disculpa, pero yo estoy pasando la mía sin fijarme en la audiencia. La siguiente, Diego, o Lorena. Ok. Por favor, haz clic, porque me fui. Entonces, tenemos ya que hay una aplicación de probióticos a nivel del intestino en el alimento. Y en el alimento enfrenta otros retos. Por ejemplo, es muy fácil mezclarlo cuando los volúmenes son pequeños, pero esto es bien tenaz y bien difícil mezclarlo con grandes volúmenes de alimentación. Entonces, tienden a mezclarlo en una fracción del alimento diario. Y eso es una práctica que a la larga puede enmascarar resultados del probiótico, porque en el caso de peces, hay peces dominantes y otros que no son dominantes que no están comiendo al mismo tiempo, en el caso de tilapia. Y no todos se están alimentando. Entonces, si usas un 25% de la alimentación, y aunque lo tratas de repartir, va a haber peces que quizás no logren llegar a la cantidad de partículas con probiótico que ellos necesitan incorporar a su trato digestivo. Entonces, lo ideal es mezclarlo con toda la cantidad de alimento. Esto aplica para medicados o cualquier otro producto, FIADITIP, que se quiera agregar vía oral al pez o al camarón. Y es una de las razones básicas que a veces fallamos con la terapia que estamos aplicando o con los coayudantes o en monoestimulantes que se están suministrando. También, aplicarlo en planta representa retos. Tendría que ser en posproceso, son bacterias, o sea, sabemos que son muy termolábiles. Y a nivel de posproceso, quedan dos alternativas. El fat coater, pero normalmente el fat coater hay que añadirlo con grasa y hay que calentar la grasa, a menos que se use otro vehículo que tenga adherencia con el pele. Y esto significaría un cambio muy drástico en la planta de proceso. Y la grasa, no recuerdo, yo creo que anda por dos de los 45 grados mínimo. Hay que calentarla dependiendo de qué tipo de grasa para que pueda fluir en el fat coater. Y está lo último que sí se usa en mascote y que aplica acá, que es el vación. O sea, aplicarlo por vacío, haciendo vacío y aplicarlo el alimento. Ahí sí se garantiza que se mantenga el producto. Sin embargo, hay que ver el caso, no lo tengo a mano, no lo pude explorar a detalle, de los vacilos que ellos esporulan y lo que se comercializa. Y pueden verlo en cualquiera de los proveedores de mercados que estén facilitando probióticos, bioremediadores para usar en estanque, que sus cepas son, en la mayoría de ellos, vacilos. Y los vacilos tienen una particularidad que ellos forman esporas. Y lo que se comercializa son las esporas que son de fácil activación en el medio ambiente. ¿Ok? Y también están destinados a mejorar suelos, a mejorar la calidad del suelo. A tener un menor nivel de materia orgánica en el mismo. Entonces, llegamos acá. Esta la voy a obviar, esta es terrestre. Y lo que se perfila es tener, al final, el ambiente ideal. La siguiente, por favor. Aquí, aquí me voy a parar. Yo había eliminado la anterior en la presentación. Entonces, vamos a analizar esta lámina que está acá. Y es el ambiente de equilibrio que uno está esperando en el estanque para peces, para camarones. Ahí tenemos un pangáceo, tenemos un litopaneo banamey, y hay un equilibrio donde los animales respiran, tienen su estabolito, la descarga de materia orgánica es desmitrificada, descompuesta, y actúan, hay aportes de minerales y también puede haber presencia, por ejemplo, los biblios que aprovechan este tipo de nitrógeno, y la influencia que juegan estos metabolistas al aumentar, por ejemplo, los que son los fitoplanctos que tenemos, prácticamente no hay mucho aporte, porque se produce oxígeno en el día, pero se consume también CO2, y si hay un exceso de CO2, vía de degradación de materia orgánica, vía de imbalance, en la parte de fitoplanctos vamos a tener afectación de pH, y la producción de metabolitos, ahí podemos romper el equilibrio y favorecer, por ejemplo, biblio. De ahí que parte del EMS empezó a manejarse por fondos, a mantener limpieza de fondos, ¿ok? Entonces, las interacciones con el medio ambiente. Hay algo que, un concepto que lo acuña el Dr. Boyd, que él llama bioaumentación, ¿ok? Y parte de bioaumentación, es lo que define como agregar microorganismos al estanque. ¿Por qué lo define así el Dr. Boyd? Es porque normalmente cualquier estanque es rico en microorganismos, y se estima que hay una cantidad de microorganismos que oscila entre 10 a las 5, 10 a las 6 células por mililitro, donde hay ciliadas, hay la siguiente, mi Dios. Mi discurso, pues es mi primer web seminario y no estoy manejando la computadora, entonces esto es muy remoto. Y me interrumpí que gran parte de estos microorganismos son ciliados, bacterias, plantón, y virus a través de carriers, o sea, a través de portadores que pueden ser bacterias, pueden ser algún tipo de vectores, con pecos, etcétera. Y toda esta carga está presente, y es un valor normal entre 10 a las 5, 10 a las 6 células por mililitro. Entonces, los organismos de cultivo están constantemente puestos estos microorganismos, y si se rompe el balance del estanque, aquí puede haber problemas de oportunistas. Y lo otro es que las condiciones del ambiente del mismo estanque o de granja pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, e incluso a descomponerlo. Si tenemos una gran sobrecarga en el estanque, una carga, estamos retando la capacidad de carga del estanque, mediante, sosteniendo de mediante hidración y recambio, podemos, seguramente vamos a tener un enriquecimiento muy alto de nutrientes. El mismo doctor Boyd señala que hay una retención en los animales, que si mal no recuerdo los números, del 18 al 20% en lo que es fósforo, y alrededor de un 40% de lo que es nitrógeno, es lo que retiene el animal en su cuerpo, en su organismo, después de ingerir el alimento. El resto va al estanque, ¿no? Y esto va a contribuir a que sigan, o que se disparen el tómico organismo de una alta temperatura. Y de ahí puede venir también desencadenarse patógenos o organismos indeseables. Estas son las interacciones que he venido hablando de una forma muy, muy, muy sencilla. Los organismos son alimentados, tenemos heces decayentes, materia orgánica decayente, hay una degradación de la materia orgánica, ocurren procesos de nitrificación de amonio, la forma, siempre estamos expresando la forma tóxica, la no ionizada, NH3, pasa a nitrito y a nitrato, y acá se libera o se incorpora al ambiente, y también podemos tener denitrificación, que la nitrificación es un proceso de oxidación, denitrificación es un proceso de reducción, que parte de nitrato para terminar liberando nitrógeno. Y este proceso, a la larga, aporta por cada microgramos o miligramos de nitrato, vamos a tener 3.5 miligramos de carbonato de calcio. Entonces, si hay un balance entre el proceso de denitrificación y denitrificación, estamos bien, porque vamos a tener un aporte de dureza y vamos a estar mejor con el pH en el estanque. Entonces, esto va a suceder normalmente en el estanque, pero se puede sobrepasar la capacidad de degradación, o se puede ir por formas anaeróbicas totalmente, y con productos de acuerdo a los tipos de microorganismos naturales en el estanque, que nos den ácido sulfídrico, y se consuma mucho más oxígeno. Y aquí es donde se descadenan problemas de bacterias oportunistas. Los libros son muy oportunistas en camarones. Las ariomonas son saprófitas oportunistas. Están ahí presentes. Y hay patógenos que se disparan ante esta materia orgánica, por ejemplo, estritococos. En peces se ha comprobado que hay transmisión a través de psicohabitación. Por ejemplo, podemos tener peces afectados que se desencadenen con incremento de temperatura, un brote y aumente la severidad. Y como hay un trabajo de la doctora Barato que dice, que señala que el factor de riesgo para estritococosi es de 0.5 kilogramos por metro cuadrado, metro cúbico de biomasa. O sea, cuando nos dice esto un veterinario que ese es el factor de riesgo, desde el punto de vista epidemiológico, es que al tener medio kilo de tilapia en el estanque tenemos el riesgo que pueda contraer estritococosi. Así de simple. A partir de medio kilo de carga. Entonces es muy importante la carga. Se me olvidó pasarlo. Discúlpenme, señores, qué desastre. La siguiente. Ok, la siguiente. Estos siete bules que están acá, no, la anterior esa, no le van a decir ni, no es la receta mágica para manejar un estanque, sino son los factores que deben considerarse para un buen manejo de un estanque. Por ejemplo, qué es una buena calidad de suelo y agua, para lo cual tienen que tener un control del desecho de alimentos, un balance mineral y una estabilidad del planto. ¿Qué avance tenemos, por ejemplo, en Ecuador que son sistemas sin extensivos en camaronera, aunque ellos están poco a poco yendo, en algunos casos intensificando, o sistemas parecidos en Brasil o en el estado de Sinaloa de México, es que se ha implementado, no estoy muy seguro en Brasil, pero sí en Ecuador y en México se están implementando, con bastante intensidad, los alimentadores automáticos, y han agarrado mucho más valor, a pesar del precio de lo que tiene en el hidrófono. Porque se paga, se paga el sistema con el ahorro de alimentos que hay de desperdicio, el mayor aprovechamiento, mejor tasa de conversión, y mejor fondos al final de cosecha. Lo que no dejan de usar estos productores son los probióticos. Han encontrado una razón más de uso de los probióticos. En Asia, como son lagunas bastante pequeñas, ellos dependen mucho del uso de probióticos para mantener calidad de agua, porque tienen restricciones de recambio de agua diaria por la misma calidad del agua, y por lo mismo tratamiento de agua que están dando. Control biológico del medio ambiente del estanque, que ya es bioremediación, bacterias nitrificantes, exclusión competitiva de patógenos, compiten por sustrato, por alimento, y también lo que es degradación de materia orgánica. Y yo le agregaría que nos da en la presentación el manejo de fondos desde el punto de vista del uso del drenaje que llaman tasa sanitaria, que es el sistema de sifón, buscando un movimiento de los sedimentos a través de circulación espiral en el estanque. Lamentablemente las fotos las tengo en la otra presentación. La siguiente. La siguiente. Ok. Igual, ¿cuál es el papel de estos microorganismos en lo que es la parte... Estoy tratando de ver si logro conectarla y rescatar la otra... la otra presentación, pero nanay, nanay. Es... la parte de control de contaminación, que es mantener los fondos limpios que se lo estaba tocando. Independientemente del uso de probióticos, es necesaria la limpieza de fondos. Ok. Y también lo que... Al hacer esta limpieza de fondos, estamos reduciendo lo que es la parte de metabolitos tóxicos. Amonídeco, nitrito, ácido sulfídrico. ¿Ok? Y hay cepas específicas que trabajan contra ellos o lo metabolizan, mejorando la carga del ambiente y reduciendo el estrés, que es muy importante. La acción de estos probióticos que estamos buscando, bajar cargas de virus, especies de virus, si estamos trabajando con camarones, es el dolor de cabeza que tenemos, de aeromonas que son oportunistas, de estretococo, bajar cargas, ¿en dónde? Si estamos en la parte de bioremediación, en el ambiente y también en el trato digestivo. Ese mismo gráfico anterior, la misma lámina anterior, esta que acaba de poner, gracias por... No, no, vuelve atrás, por favor. Un poquito atrás. Retrocede, retrocede. No, la siguiente, ¿dónde está el esquema? Adelante, ahí. Adelante. 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 Ahí. Tenemos acá, la misma aplicación, lo único que está en amarillo, es la incorporación de bacterias y cómo van a actuar ellas. Van a actuar en reducción de materia orgánica, en proceso de nitrificación, en degradación de nitritos, sulfídricos y van a ayudar en lo que es exclusión competitiva contra el desarrollo de patógenos y tenemos acá la parte de... Dependiendo, la cepa de bacteria hay captura de fósforo y esto va a ayudar mucho al control de algas verde-azul y va a ayudar mucho a la estabilidad del planto. Cepas y... ¿Qué cepas? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Es la pregunta. Bueno, la idea es usar y seleccionar la cepa adecuada. Cuando muchos coinciden en la misma cepa que es la buena. En el caso tal aquí tenemos la familia Bacilasi donde están estas cinco cepas sutiles lequeniformes bacilos pumili megaterion y bacilos amilolicoefaciens que se recomiendan altamente para el uso de la degradación de materia orgánica y reducción de todo lo que es amonio total y ayudan en el proceso de nitrificación en los gestantes. Lactobacilo no se incluye en bioremediación. Lactobacilo es una cepa de importancia para lo que es salud intestinal. También tenemos el caso de nitrosomonas y nitrobacter que ayudan a los procesos de nitrificación. ¿Ok? Estas dos que están acá tiobacilus y paracocos especies. No especifico la especie acá porque hay varias y la lista se va haciendo más grande no caben a lámina y tampoco están todas las que menciona la literatura. Estas son las de mayor relevancia y las que conseguimos de mayor presencia en los probióticos comerciales incluyendo lo que representa Virva. Virva tiene toda esta familia estas especies de bacilos que se nombran en su producto pero hay otros productos que también tienen cepas de bacilos y tenemos también rodobacter que es muy interesante sobre todo rodobacter sedumono rhodosedumona rhodosedumona es la bacteria que se usa para lo que son los microorganismos eficientes. Microorganismos eficientes es una combinación de esta bacteria con lactobacilo y con levadura. Es la famosa elaboración del Bokashi una técnica desarrollada por un japonés como enmiendas agrícolas y para lo que es la digestibilidad de aguas residuales de cloacas letrinas etcétera y que ha conseguido también su nicho en acuacultura y se hace una fermentación de estas tres bacterias de este conjunto de microorganismos que son levadura y dos bacterias con melaza una de las recomendaciones de la fermentación es que a la amenaza se le dé un toque de calor la cual no le dan si es líquida y aunque hay melaza en polvo que también garantiza pero es bueno darle un toque de calor o sea calentarla más allá de los 45 grados un toque de pasterización para eliminar lo que es la posibilidad de presencia de vibrios por la afinidad de este microorganismo con esta fuente de carbono sobre todo los azúcares le encantan los vibrios los rodo bacterias tienen gran importancia últimamente se está trabajando mucho con ellas por la capacidad fotosintética por la capacidad de degradación de materia orgánica sulfírica y ellas trabajan en forma aneróbica y pueden la vida fotosintética la pueden hacer quimiotrófica autotrófica son una materia muy muy interesante de verdad en las cuales se están trabajando entonces los beneficios y a veces uno tiende a ser reiterativo en esto pero bueno es bueno explicarlo nuevamente se ha comprobado en la literatura sobre todo en la parte de vacilos que hay reducción de vibrio hay reducción de hongos y degradación de materia orgánica los anteriores por competencia reducción de compuestos tóxicos que ya lo expliqué estabilización de los parámetros de agua como alcalinidad y pH y reducción de oxígeno perdón de las capas anóxicas de eliminarlas para que limitan la parte de oxígeno disuelto estas son pruebas hechas con el comarín es un producto nuestro a base de de las 5 cepas de vacilo vemos inhibición en esta en esta placa de Petri estreada con cepa de vibrio vemos claramente zona de inhibición del probiótico son pruebas hechas en vitro esta es una universidad de Tailandia practica toda la noche pronunciar el nombre de la de la universidad pero no pude la siguiente esta es la famosa línea cruzada que se usa para medir actividad antibacterial aquí están trabajando con Echerichia coli con otras dos contrabacterias que no logró leer el nombre Echerichia coli y se ve que en el medio la vertical es el probiótico que los productos de metabolismo están inhibiendo el crecimiento de las dos arterias estas son pruebas la siguiente por favor dale la siguiente un clic más por favor es la anterior es la anterior es la anterior la de hongo si no sale ahí está ahí se ve una capa bastante de hongo y a la derecha está la bacteria es la anterior es la anterior ahí está tenemos dos plaques de Petri una de un competidor que no vive y otra que vive y tenemos una reducción del halo de crecimiento del fusarium que se está usando acá y se ve y se ve que hay actividad de probiótico estas pruebas en vitro son buenas de hacerlo para evaluar los probióticos que estamos usando por ejemplo acá hay actividad enzimática se está viendo los dos cepas la de la derecha es la misma que venimos trabajando de Ecomarina en la presentación Ecomarina y vemos que hay unos halos de inhibición de crecimiento bastante fuerte de lo que es la actividad de proteasa la siguiente perdón la siguiente yo me adelanté la siguiente ahí dale click por favor ahí se ve la actividad de la proteasa a la derecha la siguiente por favor se ve actividad de lipasa el control negativo completamente azul y vemos a la derecha hay un viraje de color en el medio lo cual significa que hay actividad de la enzima lipasa a la derecha y hay una actividad débil como otro producto que no es nuestro siguen a pesar de todo esto persisten las dudas porque puede ser que la aplicación de los probióticos no muestre ningún efecto significativo en la granja los granjeros no identifican los beneficios de la aplicación no me está compensando la inversión hay una gran confusión de en cuanto a las cepas que se están usando cuál es la mejor el el copiar de lo que salió bien en otro lado se habla también de de probióticos artesanales lo que se habla existen y polulan en el mercado y algunos trabajan bien en alguna localidad pero pero no en otras y porque no son las mismas condiciones de ambiente y el probiótico no trabaja bien en esa condición la siguiente por favor dale un clic más por favor no no atrás 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 que Dios ok ya le explicaba que el autobacilo no es para bioremediación es una excelente cepa que se trabaja para salud intestinal el medio ambiente también puede ser no propio para el crecimiento de la bacteria valores de temperatura nutrientes hay algo que por ejemplo estas bacterias con que estamos trabajando se desempeñan bien entre 0 y 45 grados pero pero yo podría usarla para bajar materia orgánica digamos en donde hay adivinaje que el flujo de agua en trucha es más lento este pero seguramente no van a trabajar bien esa temperatura un ejemplo traído ¿no? entonces si hablas ya los ya los proveedores hablan de cepas adaptadas a clima frío lo que les indicaba de 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 muchos probióticos artesanales que la concentración de la bacteria requiere por lo menos un buen probiótico requiere garantizarle en etiqueta 10 a la 8 células o unidades formadoras de colonia por gramo es lo que se pide muchas cepas pueden ser no estables dependiendo dependiendo del proceso de de fabricación y también mal manejo de los probióticos mal almacenado acompañarlo con el uso de químicos y antibióticos los cuales pueden desactivar o eliminar por completo la bacteria y este falsos probióticos en el mercado ahora sí la siguiente esta no es la esto es lo que se llama fermentación y aquí hay que explicar algunas cosas interesantes cuál es la razón de 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 hacer este proceso que ustedes están viendo fotos tomadas a profeso de muy malas condiciones de preparación de estas miendas bacterianas o o o activación pero fermentación como tal es en ausencia de oxígeno aunque las bacterias pueden hacer fermentación en alguna presencia de oxígeno dependiendo metabolismo alguna bacteria en particular y recomiendo no nos metamos en metabolismo bacteriano que aún yo no lo apruebo entonces pero es bien complicado pero donde lo quiero llevar es que normalmente que es lo que se hace lo que se hace es cuando el probiótico requiere ser activado si no requiere ser activado no es necesario hacer esto y ya dije que los asilos normalmente se aplican directamente al agua del estanque o se pueden incubar un poco para aprovechar la dilución o repartir en la superficie del estanque pero no requieren una activación con presencia de una fuente de carbono que normalmente es melaza y una fuente de nitrógeno que normalmente están usando uria esto con agua y colocan el probiótico fuerte dilación y lo dejan y lo dejan incubando por 24 horas por 48 horas por 16 horas por 8 horas de acuerdo a lo que le dice el fabricante o de acuerdo a lo que le dice la experiencia del técnico o de acuerdo a lo que copió del vecino qué es lo que debería hacerse si se va a hacer esto se debería tomar un tanque con un volumen conocido y seguir las recomendaciones del fabricante de la cantidad de probiótico que se va a requerir ya sea por volumen de agua o por superficie normalmente se recomiendan por hectárea o se recomiendan por metro cúbico de agua porque la cantidad de gramos que es lo que está aportando lo que está aportando es la cantidad del inoculo necesario inicial para acelerar un crecimiento rápido de la bacteria el agua que se va a usar se requiere un agua limpia y esto me trae a colación una granja en un país que yo quiero mucho en una jornada de vacunación yo tenía que preparar el agua anestésica cuando pregunto agua limpia me dice agárrala ahí cuando agarro y dale las mismas aguas de tanque pues fuera verde oliva entonces yo se debe hacer un agua por lo menos limpia y desinfectarla se recomienda usar cloro pero también se recomienda antes de agregar las bacterias desactivar el cloro para ir sobre seguro para no matar las bacterias porque tenemos que desinfectar para evitar acuérdense que el agua de los estantes tiene una carga de microorganismos y nosotros lo que vamos a favorecer un medio para que crezcan estos microorganismos crezcan rápidamente activarlos la melaza como había dicho calentarla o sea darle un toque de posterización 45 grados va a un poco más alto puede ser para que para que y luego en reposo que enfríe porque si mete la bacteria con la melaza caliente también se la va a ponchar agregar el agua que las proporciones de agua que al fabricante o una proporción de agua que permita repartir esa enmienda dentro de la piscina y dejarla con aireación para que las bacterias crezcan bastante bien eso sería no digo una receta en particular porque que varían varían de acuerdo al fabricante varían de acuerdo al país varían de acuerdo a la cantidad y seguramente van a preguntar bueno y qué pasa con el mimetismo o la simbiótica y qué pasa con con la el uso de o la fermentación de soya que se está usando mucho para reemplazar alimento no sé si la están usando en peces pero se está usando bastante en camarones la respuesta es una sola ambas o los autores de ambas lo van a conseguir si tú la recomiendan vacilos agregue vacilos porque son unos bioremediadores por default digámoslo así agregue vacilos es lo que coincide en ese aspecto lo otro es que están dando un sustrato a las bacterias en uno es polvillo de arroz en otro es entiendo que la soya que se usa es una olla que está desgrasada si estoy equivocado me corrigen no lo he hecho nunca lo he leído y va a ser una fuente también de carbono no en la simbiótica pero no estoy seguro si en la soya si colocan alguna fuente la soya tiene proteína y tiene fuente de nitrógeno no estoy seguro si colocan otra una fuente de nitrógeno pero es muy parecido al sistema y se van bien aeróbica en los dos casos en uno agregan bicarbonato para mantener pH porque se está guiando bien aeróbica para no bajarlo tanto y ayuda a multiplicar las bacterias con el sustrato para tener un buen efecto en el estanque esto no es recomendable este tipo no hay sanidad aquí hay un problema de complementación esto un poquito más aceptable no sé por qué la luz en la foto en la foto una presentación que no la tomé yo no la elaboré inicialmente y normalmente estas bacterias en el caso de vacilo trabajan en presencia de luz en ausencia de luz y son anaeróbicos los biorremediadores normalmente son anaeróbicos facultativos entonces pueden trabajar en ese ambiente esto es una prueba a la siguiente ahí que se hizo en esta universidad con estos señores autores una universidad tailandesa y tenemos 12 probióticos que declaran lo que está en el label o en la etiqueta está en la columna de la derecha si pueden ver de los 12 solamente 4 no declaran el número de células unidades formadoras de colonia o que programo y todos están indicando que garantizan 10 a la 9 unidades formadoras de colonia programo los resultados van desde 10 a la 4 10 a la 2 10 a la 3 hay un chino que tiene 10 a la 3 hay otro chino que tiene 10 a la 4 hay un tailandese hay un tailandese por acá que llegó 1.6 y era 18 está por acá uno de Estados Unidos que es el único que hace match con lo que está en la etiqueta con 1.30 por 10 a la 9 algo que sucede en la fermentación es que no hay un seguimiento si en verdad están logrando en ese escalado que le mostré o en esa preparación de esa enmienda bacteriana no hay un seguimiento de crecimiento bacteriano sin embargo aquí estoy generalizando sin embargo tuve una experiencia ya comercial tratando de introducir los probióticos en una visita previa en Ecuador los laboratorios que visité todos me pedían una muestra para hacer un recuento de las bacterias de probióticos o sea ellos lo iban a activar el probiótico de acuerdo a su protocolo y iban a hacer un conteo del número de colonias que tuvieran ellos por ilusión y en función a eso me decían si podían primero yo cumplía los requisitos de etiqueta y luego para aplicarlo y no fue un solo laboratorio o sea ahí había una coincidencia de mercado bastante interesante es como decía aquí un chiste para leer un chiste a la audiencia en Margarita había un un personaje famoso llamado Bartolo Roja que era contrabandista estoy hablando de los años 70 60 por ahí 70 80 70 él se retiró y le dijeron mira Bartolo retírate porque están poniendo la Guardia Nacional la hecha rápida seguridad satélite radar y uno mejor se retiran los aficionados y quedamos los que sí sabemos el negocio entonces qué es lo que pasa cuando hay esto quedan las buenas marcas que garantizan resultados y hay muy buenas marcas en el mercado hay buenas casas comerciales en el mercado que garantizan resultados de probióticos y hay que tener un criterio de selección todavía vamos en qué usar esto voy a pasar esta lámina porque ya he hablado bastante de los probióticos vamos a probióticos intestinales en área del tiempo tiempo perdido ok y la siguiente por favor la siguiente no me la sé de memoria la siguiente ok aquí viene la chuleta no vuelve atrás por favor ahí 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 estamos bien entonces tenemos los papeles de 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 probióticos en la en la microflora intestinal yo había definido en la presentación anterior que era un prebiótico este porque normalmente o sea quién es quién que es un prebiótico y que y que y que es una simbiose que no es simbiótica lo que llaman simbiótica que es acuaminetismo la traducción de la palabra ¿no? entonces separemos acuaminetismo llamado simbiótica de lo que es simbiose ¿ok? desde el punto de vista de estos microorganismos entonces tenemos los prebióticos son sustancias compuestos que van a ayudar que ellos no son digeribles per se o sea no son digeribles para el organismo ¿ok? perdón para el organismo ellos ellos soportan los ácidos gastrointestinales ¿ok? y su función por lo menos en humanos es a nivel del colon donde hay una microflora y donde ellos enriquecen esa microflora y ayudan mucho a los procesos digestivos ¿ok? en humanos o en vertebrados superiores pero en el caso de peces estos probióticos van estos prebióticos van a a a intestino posterior y y este trabajan en condiciones ellos son degradados en condiciones anaeróbicas entonces si hay una microflora en el hospedero ellos pueden favorecer a la microflora amigable el organismo no está en condiciones de decir en la o sea en el intestino cuando por donde entran los patógenos normalmente entran vía oral es la mayor es la primera vía por donde están entrando ¿no? también hay este por cohabitación cuando hay daños en la GSI pero siempre vamos a encontrar un patrón de mayor entrada sobre todo de estretococos otro tipo de patógenos en peces en biblio entran vía digestiva entonces el microorganismo va a actuar contra estos patógenos cuando ellos sus productos entran a la parte sanguínea o se difuyen dentro del animal pero dentro del intestino le dicen tú eres bueno y tú eres malos ok si hay una buena microflora en el animal con estos productos ya se va a enriquecer cuando uno combina estos productos con un probiótico se llama simbiosis porque le estás dando la bacteria amigable para establecerse en el trato digestivo con un sustrato que la va a ayudar a enriquecer si crece más rápido y poderle ganar a esos patógenos que no son deseables que estén dentro del organismo eso es lo que se está buscando cuáles de estos organismo porque hay inulinas hay oligosacáridos y dentro de los oligosacáridos los mejores son los mananos oligosacáridos conocidos como MOS esos son los famosos MOS que los comercializan y los están y se venden y se combinan con estos probióticos para trabajar a nivel de trato digestivo entonces al favorecerse podemos dejar que la bacteria por sí sola colonice el intestino o podemos ayudarla con estos prebióticos para que se establezcan bien en el trato digestivo una vez establecida van a competir ellas por exclusión ya sea esta por los mismos productos metabólicos que tienen ellos finales y que excluyen o son tóxicos para otras bacterias o otros microorganismos que ejercen también actividad antibactericida y evitan que también tienen algunos dependiendo de la cepa algunas tienen una gran habilidad de adhesión a la lámina propia o sea la pared del intestino perdón la pared del intestino y proteger la lámina propia y evitar puntos de unión o de encuentro de organismos patógenos y también compiten por su trato de alimentos dentro del trato digestivo y todavía no logro conectar mi internet bueno estimulación de sistema inmunológico ayudan los subproductos o productos derivados del metabolismo bacteriano activan lo que es en el caso de teleosteo de peces hay una respuesta innata la inmunidad innata que es generalmente humoral grave humoral que se desencadena con una serie de compuestos y que también al final o durante esta respuesta inmunológica innata también hay algo de respuesta celular ahí que ayuda bastante a lo que es activar la respuesta inmunológica del animal y en el caso de camarones va a ocasionar una activación de los hemocitos va a aumentar el número de hemocitos y hoy en día los camaroneros están volviendo a retomar el uso de betaglucanos y menostimulantes que les aumente el número de hemocitos porque saben manejarlo mucho mejor que en los años 95 al final de los 90 pedían que no se los agregaran porque sentían o había concepto que los animales se desgastaban inmunológicamente y es un tema aquí me estoy desviando un poquito de probióticos es un tema de pulsados porque este tipo de inmunostimulantes como betaglucanos o similares se aplican en función de pulsos o sea en forma preventiva durante previos a que ocurra un evento los probióticos tienen una ventaja pueden usarse en forma sostenida la siguiente por favor vamos a pasar esta pasa la siguiente vamos acá esto es un ejemplo de lo que es el intestino hay células epiteliales o sea lo que trata es de graficar que estas células beneficiosas se adhieren se establecen a proteger la pared del intestino y también ellas pueden estar proteger estas células o adherirse estas células epiteliales y ayudan a evitar lo que es la ubicación de patógenos y también aumentar la secreción de mucus que eso ayuda mucho a evitar patógenos hay otro gráfico que está que explica más que este pero no lo tengo acá ok yo creo que hemos hablado bastante de lo que es la parte de cómo actúan ellos a nivel de los probióticos intestinales ok para establecer una buena salud a nivel digestivo la siguiente la siguiente por favor ok al final del día si hay un resumiendo esta lámina un buen balance de una mixtosora beneficiosa en el intestino se van a reducir eventos de estrés porque se reducen cargas cargas de bacterias patógenas que si esta carga rompe el equilibrio vamos a tener un tema de animales enfermos y vamos a tener una morbilidad y si esto sigue extendiéndose en la población pueden aumentar el grado de individuos afectados y aumentar ya convertirnos y tener cierta severidad de empezar un brote con cierta severidad que nos puede ocasionar pérdidas económicas dentro del estanque entonces hablo mucho del estrés porque es muy importante la siguiente por favor es muy importante controlar una idea de estrés porque acuérdense que hay un aumento de cortisol hay una serie de reacciones que activan o aceleran el comportamiento del animal hay un gasto metabólico fuerte el animal llega un momento que se puede inmunodeprimir y se hace más susceptible a que un pato oportunista que esté presente en trato digestivo en ambiente lo pueda invadir o pueda desencadenarse un problema de enfermedad entonces la siguiente yo creo que estamos bastante largo con el tiempo bueno hemos hablado de cómo cómo trabajan los probióticos competencia por espacio bajan los productos metabólicos también ayudan a bajar el pH el ácido láctico por ejemplo es producido por las antibacterias que ayudan que esto baje producción de enzimas ustedes pudieron ver en la placa de peces que teníamos pruebas de catalasa pruebas de lipasa donde se demostraba la actividad enzimática de estos productos y ya les explicaba que hay una estimulación de la respuesta inmunológica también está el caso de la pizza el siguiente que es un caso bastante sencillo donde la bacteria está la bacteria tenemos la pizza y las enzimas son los cubiertos entonces las enzimas están trabajando sobre la pizza la están aprovechando la están comiendo la están degradando y esta materia particular también sirve para ser metabolizada y procesada por las por las bacterias orgánicas e incluso alimentos para ellas multiplicarse y hay liberación de CO2 que esto o radicales también de ácido y también de agua entonces es bien interesante y bien útil esto lo que es la salud intestinal la siguiente bueno es más de lo que explicaba anteriormente aquí se ilustra en las bacterias benéficas que son las verdes en la pared del intestino tomando los espacios que pueden ser ocupados por las bacterias no beneficiosas de zonas de color rojo aquí los rojos son los malos al fin llegamos a ver la siguiente la siguiente por favor las cepas de probióticos a nivel de tratos digestivos en los cuales se recomiendan se recomienda están los autores del año de publicación en la forma en que trabaja por ejemplo vacilus liceniforme trabaja es antagónico es inmunostimulación son estudios hechos tenemos pedicoccus acylactici que también trabaja por antagonismo en las pruebas de este trabajo demuestran que incrementa la sobrevivencia tiene actividad enzimática y reduce el número de conteos vivos igual que el vacilo liceniforme el acto vacilo trabaja el pepe que demuestra en el trabajo científico y así por antagonismo el acto vacilo ranoso está mal escrito en nombre científico si el doctor Otto está presente ya lo va a corregir inmunostimulación y seguramente mucho más sepa que no están incluidas acá pero hace relevancia los acto vacilos para lo que es la parte de salud intestinal y también la importancia de los vacilos como tal en salud digestiva hay gente que dice yo prefiero combinar vacilos sutiles con actubacilos y tengo una sinergia entre las dos y trabajo mal el acto digestivo me he conseguido en el campo de eso adquieren tu producto y adquieren el otro es normal antagonismo entre estado cepa no lo sé no lo tengo a mano no lo puedo explicar pero se hacen suplen los productores hacen suplen eso es un tema que hay que investigar porque puede ser antagonismo entre cepa o no o simplemente no o no lo hay no 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 lo tengo preciso en este momento la siguiente ya 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 hemos hablado estos beneficios y luego la siguiente un poco repetir esta charla fue depurada la la siguiente no la anterior la anterior la anterior ok la anterior estas son características importantes para la evaluación del probiótico primero la cantidad de organismos presentes si ustedes quieren hacer un testeo en la granja que estén trabajando y esto se lo puede hacer cualquier laboratorio de microbiología porque ellos hacen una solución colocan una cantidad de gramos y luego hacen una dilución seriada y pueden calcularle y decirle cualquier laboratorio que haga bacteriología y que haga conteo reconteo de bacterias coliformes le hace un conteo de cualquier probiótico y le dice cuántas unidades formadoras de colonia tiene el programa esto lo pueden validar no tienen que tener un laboratorio de microbiología en la granja para validarlo sale mucho más barato validarlo con un laboratorio comercial que sean estables durante el almacenamiento una de las formas de guardar y de entregar al final de la manufactura y comercializar los probióticos en forma de espora le da mayor resistencia algo que se ve es que no haya o generen resistencia de los antibióticos a través de estos plasmidios y esto es un poco de las variaciones de los plasmidios las partes variaciones genéticas de estos organismos entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos aplicando lo que estamos escalando sobre todo si son probióticos caseros que puedan sobrevivir o puedan ellos vivir reproducirse en los sistemas de cultivo y puedan colonizar el trato digestivo de los animales la siguiente para concluir y terminar bueno hay suficiente evidencia que los probióticos son herramientas efectivas para su aplicación en ecocultura y el éxito de la aplicación de antibióticos depende de la cepa concentración manejo y ese sentido común muchas gracias discúlpenme todos yo preparé la charla sobre esta charla traducida al español pero Morphe me hizo la gran respuesta ni siquiera tengo ahorita internet en la casa es un desastre estoy aquí pegado al celular y gracias a la gente de Vital Call muchas gracias por invitarme a organizar esta charla mi disculpa por las interrupciones adelantarme gracias Diego gracias por el parto que hemos hecho y espero que el mensaje haya llegado cualquier pregunta estamos a la orden quisiera pasar la otra charla empaquetada a Vital Call para que la pueda distribuir a la audiencia esta no la recomiendo porque hay una mejor adaptada que la que preparé la empaqueto y se las hago llegar ahorita la tengo muy pesada a efecto de presentación pero la puedo empaquetar para que sea más liviana y pueda ser llegada a los asistentes a este foro muchas gracias doctor Mario muchísimas gracias por la intervención en nombre de Vital Call y Laboratorios Agrofarma le agradecemos mucho el tiempo dado de igual forma pues los inconvenientes ya quedaron atrás igual se pudo hacer la charla muchísimas gracias queremos anticiparles a todas las personas que están conectadas que próximamente el Laboratorio Agrofarma va a poder tener distribución de los productos que el doctor Mario pudo hablar entonces pues de igual forma les estaremos avisando cuándo será cuándo va a estar listo para que podamos trabajar en conjunto próximamente entonces ahorita yo creo que podemos pasar a las preguntas que le van a llegar a Lorena para que ya comencemos a dar resolución bueno muchas gracias doctor Mario doctor Alina desafortunadamente se presentan estas situaciones pero muchas gracias doctor Mario porque yo creo que las tuvimos a contar muy bien y salir adelante con este tema tan importante para la industria tenemos varias preguntas las preguntas las estamos haciendo llegar al chat la dinámica las envían al chat y yo las paso al doctor Mario una primera pregunta dice que que si toman teniendo en cuenta que los peces los camarones pues son poiquilotérmicos si dentro de la selección que hacen de bacterias probióticas tienen en cuenta este fenómeno de no estabilidad térmica en el organismo en el caso de probióticos intestinales pues habiendo que puede variar hasta más de 4 grados en el mismo día la temperatura interna del organismo en el caso en el caso de los probióticos que manejamos tienen estabilidad de 0 partes por mil a 45 partes por mil y de 4 grados centígrados a 45 grados centígrados tienen estabilidad en la cepa es muy interesante la pregunta porque cuando no puse la lámina ni en esta presentación ni en la otra que es el proceso de selección de cepas para la fabricación o producción de probióticos entonces pasa por una serie de criterios primeros tratan de aislarla de microorganismos o de trato digestivo de microorganismos aunque algunas son derivadas de uso agrícola o que ya han sido probadas o usadas eficientemente en otras especies animales o sea los vacilos son ampliamente usados en la industria agrícola por ejemplo y lactoacilos también y en lo que es en la parte de ganado lechero también se usa bastante y prebiótico ganado lechero y es un proceso donde la cepa se estudia el comportamiento a diferentes grados de temperatura si son euralinas si pueden soportar diferentes niveles de salinidad si estas cepas también soportan lo que son cambios drásticos de temperatura de hecho una forma de espolularla en el proceso de fermentación o de producción me disculpan la perrita ahora se empezó la perrita de provocar la espolulación es limitando uno de los nutrientes o limitando o hacer un manejo de pH o presencia de oxígeno o incremento de temperatura para que haya espolulación una vez que está por un lado el cultivo centrifugan separan y secan en frío hacen el dry y almacenan el animal o pueden usar un carrie también para para tener las bacterias ¿no? La siguiente La siguiente dice ¿qué tan eficiente es la fijación del probiótico al epitelio intestinal en organismos acuáticos y si existe alguna forma para mejorar ese proceso de fijación? Ellos se van ubicando hay un proceso bioquímico de adección de las bacterias en el caso de los vacilos ellos son móviles tienen flagelos son son flageladas son positivas y las bacterias se van a ir mezclando con la biocidad intestinal o la pared del intestino ¿cuál es el factor de si algún péctido o alguna molécula en particular no lo conozco no lo tengo a mano lo puedo investigar pero ellas hacen esta adección a la pared intestinal normalmente y ahí quedan ¿no? porque hay sitios donde se van colocando la biocidad intestinal y hay estudios de histología después del uso de probiótico que se ve que hay mejoras y aumentos de la superficie intestinal después del uso de probiótico la siguiente aquí se me esconde el botoncito de silenciar dice ¿en laboratorio usted recomendaría aplicar bacterias perdón que estaba silenciando a unas personas por favor mantener el audio cerrado ¿en laboratorio usted recomienda la aplicación de bacterias junto a enzimas productos separados o cuál sería su beneficio en este respecto? puedo usar a veces esto y ahí oriento vamos a qué tipo de laboratorio si es camarón o si es en camarones mezclan muchas cosas hoy en día o si es tilapios o son peces lo que sí es que se está usando bastante probiótico a nivel en la agricultura básicamente desde la agricultura se está usando probióticos se ha visto una ventaja para bajar la carga de materia orgánica el tema principal es amoníaco y pues se trata de materia orgánica va a ayudar puede apalancar no no lo que pasa es que incluso si la si la enzimas trabajan más rápido que la bacteria pueden dejar algunos sustratos que pueden favorecer depende de lo que hagan a la bacteria pueden trabajar en forma combinada no veo ninguna razón de exclusión entre una al otro lo que puede haber es una razón de gasto con el resultado final me explico y esto me lo explicaba un nutricionista en mi tiempo de planta de alimentos cuando le llega oye ponle esto ponle aquello ponle nucleótido ponle calamar ponle no sé qué ponle periquito acá ponle virgenomicina ponle no sé qué y me decía el nutricionista eso te cuesta tanto ahí me temblaban las piernas tienes que aumentarle tanto al alimento y a la larga el resultado esperado es esto o sea no marcar una diferencia que pagar la inversión de la fórmula es lo que veo ahí no tengo experiencia de uso de enzima en en laboratorio pero sí hay una buena práctica y uso en probióticos que son bastante efectivos la siguiente hola 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 aló me escuchan aló sí señor ajá la siguiente aló sí señor aló aló Lorena sí ya 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 habla aló dígame doctor sí por favor a los participantes les recomendamos enviar las preguntas al chat que aquí las pasamos al doctor Mario tiene información o sea de utilizar este tipo de productos en especies nativas usted me menciona tilapia y camarón quisiera saber si existen resultados en los productos nuestros no 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 tenemos lo que yo represento con lo que trabajo en este momento no 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 lo hemos usado en especies nativas aquí en latinoamérica lo hemos usado en una especie nativa en Vietnam que se llama pangasio para sobre todo en la parte de hatchery y en la parte de estanque en pangasio se usaba pero en cachama bagres en la agricultura no pero no no es excluyente no es excluyente que sea nativa o que sea tilapia o que sea banamé es el sentido de por qué voy a usar un probiótico si yo estoy haciendo un levantamiento no no extensivo por ejemplo en etapa juvenil si lo tengo confinado si tengo una carga significativa y tengo un aporte de materia orgánica que me preocupa porque los niveles de amoníaco y me están dando alto el nitrito me está dando alto yo puedo usar un probiótico como bioremediador del medio ambiente donde lo estoy cultivando y puedo usarlo biodigestiva no veo ningún problema de que se pueda usar o sea no hay una razón de peso de decir que esto funciona bien en tilapia y no va a funcionar bien en cachama y no quiero recordarme de un famoso investigador en mi país de origen que decía ¿por qué esta empresa le puso ese nombre asociado a la cachama a ese producto si no hay investigación suficiente para demostrar que ese alimento funcionaba para cachama y resulta que ese alimento funcionó mejor que ninguno y las cachamas crecían maravillosamente bien con ese alimento porque estaba cubriendo los requerimientos entonces estas bacterias no discriminan la cepa tiene mucho más sentido también en estos peces de mayor onívoros en los carnívoros se puede usar pero en los onívoros hay un tiempo de mayor retención mayor tránsito que va a favorecer también más la permanencia de probiótico en el trato digestivo se retiene más entonces va a favorecer mucho más ahí no veo razón de peso que no se pueda usar yo no lo he usado no veo registro en la empresa que se haya usado y en los peces que se ha usado estilapia y saliendo del contexto de la empresa hay muchos trabajos y he visto algunos trabajos en literatura de uso de probióticos en especie nativa como se llame no necesariamente lo que yo estoy comercializando o lo que yo señalé o la cepa que señalé pero si hay algo de vacilos y lactobacilos voy a buscar voy a buscar en literatura mi correo es mario.aguirre es muy fácil mario.aguirre arroba birba bir de virus va de bacteria birba punto com si la persona me escribe ahí yo me comprometo a hacerle un searching porque me he tropezado con ellos con este tipo de trabajo y tratar de compilar lo que pueda sobre especie nativa y uso de probióticos me picó la curiosidad muchas gracias por la pregunta me repites el correo por favor mario mario.aguirre mario.aguirre arroba birba birba y r de virus v de barco a de américa c de caracas birba vac de bacteria birba punto com ya lo estoy compartiendo aquí a todos por el chat con mucho gusto les puedo mandar la presentación y les puedo mandar los soportes y literatura de esta presentación tengo los papers y se los puedo hacer llegar con mucho gusto mario siguiente pregunta ahora sí regresando a la empresa por favor nos puede comentar cuál es el nombre de los productos y cómo es la recomendación de su uso tenemos actualmente ya registrado en Colombia cuatro productos uno se llama Ecomarín que son pastillas Ecomarín es un probiótico que tiene estas cepas de vacilo que mencioné en la presentación y la novedad o la innovación de este producto es que son tabletas que se disuelven en el agua tenía un video en la presentación anterior de cómo se disuelven y esto permite direccionar la aplicación de estas pastillas a los puntos críticos del estanque el otro producto que tenemos es también otro bioremiador se llama Biomarín Biomarín trabaja a nivel de columna de agua espérate un segundo Diego que creo que estoy dando déjame ver porque estoy dando los nombres comerciales globales y no recuerdo si Colombia está con esos nombres o qué es fácil arreglarlo Ecomarín también se conoce como Main Stank ok Main Stank Main de principal y stand de estanque Ecomarín Me Stank cualquiera de los dos nombres y me disculpan el laxo y tenemos Biomarín que también se conoce como Promarín que es líquido y se recomienda para preparación de suelos cuando la piscina está seca se recomienda para la preparación de suelos y se recomienda para trabajarlo en columna de agua ok también con cargas de vacilos en cuanto al al otro producto es Prestan o Promarín el Prestan es es un producto que ayuda es un vacilo para que va a tracto digestivo ok y el último que tenemos es Nutrimix que es un protector hepático trabaja muy bien para tilapia o para peces y trabaja muy bien para para lo que es camarones listo vale Mario gracias entonces vamos ahorita a poner también el correo de la doctora Lina para que también con ella se puedan comunicar para aclarar el tema del nombre comercial con el que yo registraba aquí en Colombia sí claro que sí ¿requieres mi correo? sí señora mi correo es linaleguizamo arroba aurofarma punto com linaleguizamo arroba aurofarma punto com sí listo bueno doctor Mario otra pregunta déjame repetir los nombres los nombres en Colombia son ecomarín que ya le dije en la pastilla biomarín que es líquido promarín que es probiótico alimenticio y nutrimix que es el probiótico pero aunque es el protector hepático y también tenemos un producto que no es probiótico pero que sirve para atacar enfermedades que es un antibiótico esto para el caso totalmente emergente no es de medida preventiva la siguiente por favor ok cuando no disponemos de un laboratorio básico para al menos poder verificar las unidades formadoras de colonias los probióticos ¿qué criterios podríamos tomar en consideración para escoger o usar uno u otro probiótico que nos lo ofrecen? es como es siempre lo usado en cualquier producto que esté de práctica en agricultura para salud incluso para mi propia salud y la de mi familia que irme a trabajar con marcas reconocidas las marcas reconocidas normalmente te garantizan tienen un inserto tienen una buena etiqueta que te explica cuáles son los productos hay una dirección de teléfono donde dirigirte hay una serie de respaldos técnicos atrás que te garantizan que ese producto por lo menos está bien manufacturado y contiene lo que dice y lo más importante las indicaciones de aplicación hay ejemplos de ejemplos a veces la gente dice usa un probiótico y entonces quiere el más barato del mercado y no necesariamente el más barato es bueno o el más caro es el bueno entonces hay que fijarse cuáles son las marcas o cuáles son los que está en el mercado para escogerlo entonces veamos lo siguiente yo quiero bueno el señor me dijo esto en la charla me habló de nitrosomonas nitrosobacter nitrosomonas nitrobacter me habló de rodobacteria me habló de MS me habló de esto bueno y yo me voy a manejar o con estos lactobacilos perdón con estos vacilos este tiene vacilos mira me habló de los vacilos vamos a ver la cantidad que me están garantizando tiene que estar de 10 a la 9 mínimo ok encima de 10 a la 8 eso que todos tengan 10 a la 9 es que están por encima de 10 a la 8 el problema es que no tenga al final y lo otro es pedir donde lo estoy comprando si lo estoy comprando en un distribuidor calificado ok y que me pueda mostrar un soporte y literatura que en ese soporte y literatura o vaya a internet a la red y consiga un soporte que esté detrás de este producto pero comprar productos a ciegas artesanales sin respaldo sin garantía no lo recomiendo eso lo hago yo en práctica y lo he hecho toda mi vida la siguiente la siguiente dice las algas pueden obstruir algún proceso al momento de aplicar el probiótico en los estanques las algas las algas mira no sé a qué se refiere exactamente porque uno piensa que están disueltas están flotando en el agua si me está hablando de esos cenobios y esa nata que se forman sobre el estanque y lo está aplicando en forma líquida puede quedar parte de ellos en la nata pero ellos al humedecerse depende de lo que está aplicando si está aplicando un probiótico que se van a activar al contacto con el agua ellos van a tardar cierto tiempo si caen sobre esa nata ellos van a trabajar arriba de esa nata cuando digo nata esa capa o ese novio que se forma o esas colonias que se forman sobre la superficie del agua puede impedir que el probiótico se macie en columna lo cierto es que hay recomendaciones para aplicarlo en el estanque mucha gente se va a la orilla del estanque y empieza a arreglarlo por la orilla del estanque depende del tamaño del estanque si estamos hablando de un estanque de 500 metros cuadrados de 1000 metros cuadrados de 100 metros cuadrados que son piscinas pequeñas en sistemas intensivos a orilla del estanque con una baldeada estás llegando a la mitad aparte que tienes una alta edación y tienes una alta mezcla cuando tú me estás hablando de algas yo me estoy imaginando que las algas impiden esas colonias que se van a la superficie que emergen en el día y si lo voy a regar en esa zona el probiótico se va a quedar ahí no se va a mezclar porque esas zonas son de baja actividad en el estanque lo mejor es agregar el probiótico si hay hidración frente al hidrador o tratar de montarse en un bote e ir regándolo si es líquido o en pastilla por los puntos críticos del estanque donde él se pueda mezclar y disolver en el estanque al menos que toda la laguna esté cubierta con esto entonces igual y abriendo espacio para que vaya pero sería una laguna que tiene muy poca movilidad o un estanque que tiene muy poca movilidad no veo que influyan que impidan que vaya a fondo pero hay que tener un lugar preciso donde aplicarla tiene que estar a nivel de fondo y tiene que estar a nivel de columna de agua para que pueda tomar los nutrientes de la columna de agua de la bacteria y multiplicarse eso es muy fundamental para que pueda activarse y crecer la bacteria evitar agregarlo en esa zona ok doctor Mario vamos con una última pregunta de varios conferencistas que nos han dado varios participantes que nos han enviado inquietudes con respecto a si tiene conocimiento del uso de probióticos en Bioflop si lo recomienda y si ha tenido alguna experiencia en este manejo no he manejado Bioflop he leído lo que ha leído todo el mundo mucha literatura en algunos indica uso de probióticos no pero lo que lo que se está procurando si se usan se usan y aquí sobre todo se recomienda usar nitrosomonas nitrobacter para dejar amonio y a veces la gente lo odia y no lo quiere usar y hay gente que activa el Bioflop con probióticos y luego va inoculando los tanques ¿no? el tema el tema ¿qué es lo que estás haciendo en un Bioflop? en un Bioflop tú lo que estás facilitando por lo menos una relación 15 a 1 de carbono nitrógeno para activar las bacterias que están en el agua y puedas metabolizar toda esa materia orgánica si tú agregas probióticos como nitrosomonas nitrobates te van a ayudar a lo que es la parte de metabolismo y bajar lo que es amonírico y si agrega estos vacilos te van a ayudar a digerir materia orgánica porque la razón es que ese Bioflop y todo eso lo que tú estás agregando es que te puedan bajar o sea esa materia orgánica te haga el Flop y se vaya metabolizando con las bacterias que están ahí y si la lluvia la acelera también vas a formar un Flop además el Flop no significa que no tengas que remover sólidos hay que remover sólidos también en el Flop porque llega un momento que acumulas tanto que tienes que remover y tienes que mantener todos los sólidos suspendidos pero se usa se usa a lo que es nitrosomona nitrogate por lo menos esas se usan hay muchos que apuestan a que el Flop se genere por sí mismo y no quieren pero se usaron así los otros bioremediadores para que lo ayuden con la carga de materia orgánica gracias doctor Mario una última pregunta como comentó el tema de medicaciones de con antibióticos nos preguntan si cuando los animales si el médico veterinario nos indica un tratamiento con antibiótico se sigue suministrando o no un probiótico vía alimento no 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 el antibiótico no va a discriminar tú eres el bueno y tú eres el malo tú eres bacteria porque el antibiótico depende del antibiótico que use nuevamente los antibióticos de uso animal y sobre todo en acuacultura sobre todo en acuacultura son de amplio espectro ellos ellos van contra bacterias gran negativa gran positiva se dan vía oral se van al intestino donde quizás son al llegar ahí ellos van a bajar y van a afectar parte de la micro ¿ok? este algunos tienen una alta entrada una alta entrada al organismo como es el caso de los profenicoles tienen entran muy rápido y también salen muy rápido las ocitalciclinas entran un poco más lento al organismo pero también lo recomendable es que suspendas porque estás medicando y reinicie el suministro proteótico después de la medicación para restituir el microflora y mantener una buena condición si quieres lo dejas pero no yo lo suspendería y me iría continuo con el proteótico porque no no me está haciendo nada lo estoy confrontando un antibiótico y si quieres hagan la prueba en vitro ok yo creo que bastante claro sí lo van a inviar o sea no no es necesario darlo y es uno de los bubles que estaba en la presentación oye no me toco pero si lo estuviste usando con químico durante todo el periodo entonces me va algunas preguntas por ahí que son bastante puntuales que les pedimos el favor a todos los participantes que tomen el correo de Mario la doctora Lina y ya cosas bastante puntuales y particulares de su sistema de producción o preguntas un poco más técnicos y éticas las dirijan directamente a su correo ¿le parece? sí de acuerdo oigan muchas gracias a todos ustedes